Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal El equipo de Chivas se enfrenta al Pachuca Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like en forma de apoyo Si creen que el equipo de Chivas vencerá al Pachuca Cracks, quédense hasta el final de este video Ya que este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por tele de paga, por easy Y así que si tú te quieres enterar de cómo ver este partido gratis Y además totalmente en vivo crack Quédate hasta el final de este video Y bueno cracks, las Chivas intentarán olvidar el partido ante Pumas Y el día de hoy, sábado 18 de septiembre Reciben a los Tuzos En punto de las 9 pm en cancha del Estadio Akron Amigos, por un lado tenemos a los locales El equipo de Chivas, como recordaremos Vienen a empatar ante los Pumas En un partido en el que tuvieron muchas fallas Y pocas ocasiones de gol en CEU Con ese resultado amigos, se encuentran en la décima posición de la tabla Y apenas suman 10 puntos Ahora amigos, el equipo de Guadalajara Buscará aprovechar su localía Y sacar los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Pachuca Los Tuzos Tratarán de reencontrarse con la victoria Después de perder ante Toluca en la jornada 8 Amigos, los dirigidos por Paulo Pesolano Necesitan sumar puntos Ya que después de 8 jornadas Tienen apenas 7 Y solo han cosechado 2 victorias Ahora cracks, sin duda Nos espera un partidazo Y bueno amigos El partido entre Pachuca y Chivas Podrá seguirlo por la señal en vivo de Easy TV Y dará inicio a las 9 pm Hora del tiempo del centro de México O bien amigos Si tu cuentas con la aplicación de Blim Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo En la sección de televisión en vivo En el canal de aficionados O bien amigos Puedes buscarlo por Youtube O por Facebook Amigos Hemos llegado al final de este video No olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video ¡Suscríbete al canal!